Aburro Gracias por negar mi vida ¿Por qué me gasté a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué me gasté a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué me gasté a la noche de nuevo? Son maravillosas ¿Por qué sin ti la mañana es oscura? Se apaga mi sol Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Se dan pocas te digo, si te has robado el dolor Un millón de rosas, que hablarán todas contigo Tú sabes lo que persigo, enamorarte mi amor Rosas para amarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de amor ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste las noches de nuevo? Son maravillosas ¿Por qué sin ti la mañana es oscura? Se apaga mi sol Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, que hablarán todas contigo Tú sabes lo que persigo, enamorarte mi amor Rosas para amarte, para odiarte de mi amor Rosas para odiarte de amor Mira como baila, mira como goza Un millón de rosas Un millón de rosas Doble sentido Rosas para amarte, para odiarte de mi amor Jo, jo, hey Suele pico Vem cruz Vem cruz Vem cruz Vem cruz Show